Y se trata de esta iniciativa Rescatando Vidas. Se busca crear un sistema de información confiable y actualizado sobre las personas que viven en situación de calle. Y es una diputada que ha trabajado ya también, pues tiene años trabajando con este tema para dignificar la vida de los indigentes. La diputada Margarita Vélez, bienvenida a Proyecto Puente, buenos días. Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio, Luis Alberto. Gracias por el espacio. Al contrario, ¿de qué se trata ver esta información? Mira, ayer, en la sesión de ayer, presentamos la iniciativa Rescatando Vidas. Esta iniciativa, pues viene siendo la conclusión de un trabajo de tres años que empezamos nosotros en Cajeme, en octubre del 2018 precisamente. Y consistía este programa en darle atención a las personas en situación de calle con el objetivo de atenderlas, bañarlas, cambiarlas, llevarlas al hospital, meterlas a un albergue o en algún centro y como objetivo final hacerlo reunir con su familia. Esa fue una experiencia exitosa con muy buenos resultados. El 60% de las personas que nosotros atendimos, que fueron en el transcurso de dos años y medio, que yo estuve personalmente al frente de ese programa, logramos reunir con su familia a 120 personas. Entonces, son 120 personas que se sacaron de la calle y que se reintegraron con su familia. Bueno, a raíz de esa experiencia exitosa, ahora que yo estoy en el Congreso del Estado, pues me propuse que esto se convierta en una política pública. Que trabajemos por las personas en situación de calle en una perspectiva no de caridad, sino ver al grupo de personas en situación de calle como objetos de derecho, pero como sujetos de derecho también. Porque la constitución política nos da derechos a todos los ciudadanos, pero no todos somos sujetos de derecho. Y ese grupo, yo detecto que es un grupo que está invisible, ignorado, a veces está siendo discriminado, juzgado. Y los que conocemos este tema y nos hemos metido a trabajar en la calle con ellos, sabemos que no debemos de juzgarlos, porque cada persona trae su historia y lo que tenemos que hacer es ayudarlos a salir de allí. Sí, y como dice usted, exacto, trae su historia, la gran mayoría son enfermedades emocionales, no tratan, son problemas emocionales como todos. Depresiones, hay autismo, mucha gente con autismo que se perdió, que se salió de su casa y se perdió. Hay personas, adultos mayores que fueron abandonados y se salieron. Hay personas que murió un familiar, hay personas que fueron violentados sexualmente y no tienen cómo resolver esa situación y se van a la calle como una manera de salirse del problema. O que están cargando una culpa o hicieron algo y están cargando una culpa. Es decir, son rostros de diferentes rostros, pero todo va a emociones no tratadas y que se descontrolan. Y en este rescate yo no sabía, esos números quedaban interesantes. Usted fue primera dama, ¿verdad? Sí. De Cajeme, bueno, ya el término primera dama casi no se usa. Exacto. Pero usted fue esposa del expresidente Cajeme y ahí trabajaban. Ahí trabajamos este programa. Aplicaron ese modelo. Exactamente. ¿Y por qué no se replica en todas las ciudades? Y aquí en Hermosí debería aplicarse, que ya hay aquí un albergue también. Sí, sí, hay un albergue y yo felicito porque desde la administración pasada, con Célida, trabajaron en eso y lo trabajaron bien. En Nogales lo están trabajando muy bien. Como te comentaba, los baños de amor que teníamos en Ciudad Obregón, ahorita están en Nogales, están siendo trabajados por Compassion Home, en una organización social que ahí trabaja intensamente y que está en coordinación con la presidencia municipal. Y se han hecho esfuerzos. Está aquí Corazón Contento, una asociación. Está Casa Amiga, está el doctor Pesqueira. O sea, hay muchas personas e instituciones que están trabajando por este tema, pero no tenemos una política pública. Entonces, lo que me permití yo en esta iniciativa es solicitar que la Secretaría de Desarrollo Social se le faculte para que se pueda crear un sistema estatal de información del tema. Y esa información, lo que se derive de esa información, nos permita generar la política pública, donde ya ahora sí, los niveles de gobierno, nos comprometamos a trabajar en rescatar a estas personas, que es el objetivo último. No tanto estudiarlas por estudiarlas, como un fenómeno de estudio, sino estudiarlas para hacerlas sujetas de derecho. ¿Sería entonces crear ese padrón estatal? ¿Puede ser un padrón estatal de indigentes para rescatarlos? O rescatar indigencias, ¿reignificamos? ¿Cómo puede ser? Es para rescatar a personas en situación de calle. Es un programa, digo, lo que generaría toda esta política pública, al final de cuentas, es un programa de auxilio y rescate a personas en situación de calle. La iniciativa se metió ayer y viene todo el proceso, viene el Parlamento Abierto, donde allí todas las personas interesadas, me encantaría que tú estuvieras entre ellas, que participen en ese Parlamento Abierto, enriqueciendo la iniciativa, dando ideas que le puedan servir a la Secretaría de Desarrollo Social para generar esa política pública y esos programas de atención. Aquí el objetivo es que se concluya en programas de atención, en protocolos de intervención que nos permitan rescatar a estas personas. Créeme, si yo no lo hubiese vivido, te puedo decir que a lo mejor esto no va a funcionar, pero lo viví y funciona. Se está viviendo en Hermosillo, la primera dama aquí de Hermosillo trae ahorita un programa intenso, el presidente municipal de Nogales trae un programa intenso, en Cajemes se siguió con el programa que yo dije, lo están trabajando. Entonces quiere decir que es cuestión de ponernos los niveles de gobierno a trabajar en esto. Pues muy buen proyecto, ojalá se concrete y se le dé seguimiento a la diputada, porque se trata exactamente de sensibilizar, no sé si se puede evitar que se convierta esto como Skid Row en Los Ángeles. Ya ves, hay un gran problema en California. Exactamente. Y allá se han, así como decimos lo bueno los gringos, no es cierto, en Los Ángeles hay un gran problema, hay documentales, ahí vas. Ahora es grande. Y se está, sí, pero Detroit, por ejemplo, sí aplicó un programa de rescate. Exacto. Que funcionó para darles trabajo. Y ahí está, es cuestión nomás, y yo conozco mucha gente que dice, es que yo fui indigente. Sí. Es decir, entonces, sí se puede, es cuestión de sensibilizarnos, es reintegración, y atravesaría también mucho modelo de redactación social. Ojalá se sigan metiendo, porque créanme que ahí en cárceles puede haber muchos casos también así. Y se trata de sensibilidad. Algo más, diputada, para cerrar, que no la haya preguntado. decirles que yo tengo, estoy absolutamente segura que para el próximo año este vamos a, va a haber un poco más de fluidez presupuestal, de tal manera que puedan canalizarse recursos para echar a trabajar este tipo de, pues de acciones, acciones afirmativas hacia este sector tan, tan vulnerable, tan vulnerable, perdón, que es el más vulnerable de todos, el más invisible hasta la fecha. Y como tú dices, es invisible en algún programa, pero es muy visible en la calle, tú ves que esta población va creciendo, va creciendo, va creciendo, y tenemos que hacer algo, primero, para contener el crecimiento, y segundo, para disminuir la población en calle. ¿Por qué? Porque yo sostengo que la calidad de un gobierno se mide por la calidad de atención que le da a los grupos más vulnerables, y este es un gobierno de calidad que le va a dar atención a estos grupos. Sin duda, pues qué bueno que llegue a algún puerto, vamos a darle seguimiento para este padrón, y pues ver exactamente, estar visibilizando. Y una invitación a todas y a todos los que se suman a esta causa para que participen en los parlamentos abiertos que estaremos haciendo. ¿Cuándo? No tenemos la fecha definida, pero en el transcurso de estos cuatro meses vamos a estar haciendo parlamentos abiertos de todas las iniciativas, y estaríamos hablando de un parlamento abierto en Obregón, otro en Hermosillo, y otro en Nogales de este tema. Pues para que nos inviten, para que vengan a invitar, en cuanto venga el parlamento, le damos seguimiento con mucho gusto. Porque tenemos que visibilizar el tema, visibilizar la ley, y sobre todo hacer copartícipes de esto a la sociedad en general. Cuente con nosotros para el seguimiento y que llegue a buen parto. Gracias, diputada. Qué bueno que se están en estos temas. Y se trata, reitero, exacto, de sensibilizarnos, humanizarnos. Son partes de la sociedad, son fibras que si se van moviendo, se hace una visión social colectiva. Humanización colectiva es lo que urge en esta sociedad. Cambio de paradigmas. Por eso hay que impulsar este tipo de proyectos.